listo comenzando stream de vamos a ver vamos a ver vamos a hablar acerca de todo lo que ocurrió en el evento del día de hoy así que vamos a ver lo harín vamos a ver bueno buena noche buena noche buena noche empezamos el stream vamos a ver pues vamos a jugar en lo que viene de la temporada una vuelta de raider basquet de vuelo 6 buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a ver 2 en lo que pues está él el ford night que ya está programado creo a las 3 de la mañana pero aún no se sabe si los servers van a ser activos pues a esa hora pues veremos el trailer al trailer a ojo pendientes a que estaremos estaremos colocando también el trailer si es que si es que la estrena tendré que mirar basto bueno un momento vamos a darle vamos a darle vamos a darle y se filtra antes pues es mucho mejor así que se me echó a todo el mundo compartiendo reaccionando mañana tenemos tenemos sorteito así que recuerden activar el notify por pases de batalla así que bueno no dice que recuerden activar el notify notify no puede ser no sé no sé me sale rayitas en en roquita y y y y y y y No te creo Tengo que pasar por el agua Tengo que pasar por el agua Tengo que pasar por el agua Ya me olvidé como subir Ups Que va No, no, me caí de cabeza Ah Ups No, no maches No, me desconectaron No, no puede ser Hasta aquí me va O sea, hasta fondo normal con nosotros Y justo cuando aprendes el stream Se te va Ah, es que Es que David Ray le puse 5 Me olvidé cambiarle a 3 Ups Kat Marcenas, gracias por el like Memo Cruz, gracias por el like No puse pared Me clasifico Me clasifico Esto Ah, no nos puedo expectear, ¿no? Ni modo No Bueno, desde Tienes que volvamos al lobby Si gustan Si gustan O si no No se preocupen Voy a hablar ahorita De lo que fue el evento Luis Francisco Gracias por el guay No, ¿por qué no se agarró? A ver ¿Qué tal les pareció el evento del día? Pues de hoy que hubo ¿Qué tal les pareció el evento? Del 1 al 10 Kat Marcenas, muchas gracias por haber compartido el stream Thank you, thank you Sí A ver Pues Tenemos nuevo mapa No sabemos todavía Cómo se va a llamar Pues este nuevo mapa Que han hecho Con la unión de casi Cada mapa Pues anteriormente Pero Pues En cuanto salga El trailer Y Todo, todo lo que tenga Pues Que ver con el juego Lo estaremos Bastarle las filtraciones Por mientras ¿Las filtraciones? Ajá Ah, las filtraciones Pues Bueno Salió una nueva escopeta Salió un nuevo rifle Que ya está saliendo Poco a poco Pues Epic En la misma cuenta De Fortnite Mejor dicho La está publicando Hay una especie De escopeta Parecido a la táctica Fusionado con La pump Así que Ahí puede estar Interesante Eso Interesante Y El nuevo riflecillo También Bueno Buenas Fernández Rafael Hernández Buenas noches Buenas noches Christopher Campos Gracias por decir Like Buenas Buenas noches Buenas noches Christopher ¿Cómo andamos? A ver Entras yo Y listo De Lo vi Va Pero Mañana Estaremos Haciendo Pues Un sorteo Así De privaditas Y después Ruleta Para todos Los que gusten Igualmente Participar Pues En ruleta Los requisitos Van a ser Fáciles Mañana Pues Solamente Van a Tener que Tener que Ser Seguidor O Pues Ya Los que ya son Pues Obviamente Compartir Nada más Y reaccionar Nada más Y listo Compartir Reaccionar Y listo Eso es para La ruleta Para el tema De Pues De las privadas Ahí puse Una historia Donde está Pues Especifica Lo que Se va a Realizar Pues No anónimo No team Y no curarse Pues En Al final De zona Nada más Creo que es La cuarta Zona Y eso Así que Pues Mucha 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 Suerte Para Ojo No Ya ando bien Vamos Aquí Gabriela Chayra Gracias por el like Y pues Eso más que todo Así que Va a haber Va a haber Posibilidades Para todos Para que puedan Ganar un pasecillo De batalla Tanto En ruleta O En las privaditas Así que Recuerden Activar el Notify Recuerden Compartir Pues A tope El stream Y pues Más que Más que Todo Pues No Veremos Veremos También Qué tal Qué tal Será El mapa Más que Todo De Atenso Pasaron Yo sí Dignito Ve Bueno Les enseño La tienda Ya que No hay Tienda Del Forna Y tenemos Tienda De fondo De bikini Tenemos Patricio Estrella Hasta 800 ¿Cuál es la moneda? Aluviones Aluviones En efecto No No Ya no quiero Debemos dar Código Capiche Recuerden Código Capiche Tenemos También De los Ratoncillos De los Ratoncillos Paso Paso De batalla Pues Ahí está La colaboración De Boca Esponja Está También A ver Aquí está Ultraman Luba Aluvín Claro Si Christopher Pasaron No 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 Pasé También No Hombre Hubiera pasado Si es que No me hubiera No me hubiera Desconectado Pero No Es Perfecto Todo el mundo Compartiendo Reaccionando Chat Compartiendo Reaccionando El hecho Porque No Pude Transmitir El Evento Fue por Un tema De que Pues Se iba A cortar Pues Si Tanto Si es que Lo estaban Viendo Tal vez Les iba Como que Interferir En eso Del Del Evento Así que Pues Dije Mejor Eh Más Tardecido Porque Pues Yo en Si Quería Como Como Cada Temporada Siempre Prender El Evento Final Pero Pues En esta Oportunidad No se Pudo Pero Aquí Estamos Aquí Estamos De Chill Vale Uy A ver A los A lo que Les iba Comentando Ya Ya Está También Pues Las Skins Ya Están Filtradas Tenemos Algunas Skins Que Van a Hacer Colaboración Colaboraciones Tanto De Marvel The Witcher Doomslayer Doomslayer También Que Ya Los Ya Los Han Publicado De Hecho Algunos Fortnite Todavía Pues Tiene Que Ser Oficial Pero De Hecho Llevan Estar En El Juego A ver GPI GPI Dice Sharky De donde Te invitamos Sharky Yo Dale 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 Desde Aquí Sharky Pero Pues Estén Estén Como Les digo El nuevo Pase de Batalla Va a Estar Con Buenas Buenas Skins Al Parecer Pues Va a Haber Nuevas Ubicaciones Chidas Tanto También Como La Nieve Que Pues En Navidad Ya Saben Que Pues Sobre Todo Ahí El Winter Fest Donde Hay Regalitos Incluso Gratis 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 Regalitos Gratis Bueno Regalitos Regalitos De Fortnite Así Como Skins Picos A La Delta Como Pusieron La Temporada Pasada Si Si Recuerdan Pues Fortnite Se Puso Como Regalón Y Regalaron De Todo De Todo Así Que Veremos Veremos Si Si Esta vez Ocurre El Winter Fest Así Que Ojito Ahí Recuerden Utilizar El Código Capiche En En Tienda Del Fortnite Al Adquirir El Pase De Batalla Y Pues Con gusto Estaré Publicando A Los Que Deseen No A Los Que Deseen Pues En Las Historias Hay En Agradecimiento Claro Que Vale Vamos Listo Mientras Todavía Esperamos Hay Para Eso Cómo Cómo Gracias Anillo Aunque Lomar Regreso Por haber Sigue La Bienvenida La Familia Hola Hola Ángel Amar Mio Mio Este Es El Código El Que Está Aquí Código Capiche Aquí No Código Capiche En La Tienda Del Fortnite Para El Nuevo Pase O Para El Club Fortnite Vale Así Que Hola Ya Están Me Clasifique Que La Primera Vez Que Veo Que De La Final No Bueno Segunda Vez No A ver Con respecto Con respecto Con respecto A lo que le venía diciendo Acerca de Pues Lo que serán Los servidores El tema Del trailer Está programado Para Para Las Tres Tres De la Mañana A partir De Nuevo Mapa No voy a Saber Cuál Es Es Creo Creo Tendremos Tendremos Aprendernos Las Nuevas Ubicaciones Nuevos Spots Donde Caer Creo Que el Pulpito Va Decidido No Se Sea De Adorno A ver A ver Quiero A ver Cuál Es Ataca Y Vamos a fijarlo Ahí está Y Pues Habrán Nuevos Spots Vamos a ver Si Ciclombito Vuelve También Tenemos Lo que viene A ser La motocicleta Pues Ya está Confirmado La motocicleta Fortnite Lo acaba De publicar La motocicleta Será Una de las Maneras De Derrotar En todo El mapa Y Pues También Lo que Si es Curioso Que todavía Lo hayan Guardado Pues Es Lo de Pues Volar En Los Animalitos Salvajes Hay Clombitos Según Vi Como Que Unos Se Le Podría Decir A ver Como Le Llaman Unos Prospectos Bueno El caso Vi Unos Como Que Pues Fanarts Que hacían Pues Tanto De Clombito Volando Veremos Veremos Cuál es La continuación De la historia Es una gatita Que luego De Que La desconecto Que Que Le Aguantemos Que echamos Una De Mientras No sabes a saber para invitar ok pero en este es pero por eso seguro voy a romper el teclado digo ese vamos todo listo de compartir si es cierto no es melocotón no es suyo antes de ir aquí melocotón hay cierto yo lo vi porque era un among us es de la de la temporada pasada del fall pues no más de chile no más hay un poquito de 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 hype por lo que va a venir pues realizando forma bueno hay hay pero pues hasta que no lo veamos para que no la riegue la verdad recién veremos si es que es como veremos que tal también las motos como si van a velocidad full o tal vez normal como el carrito ya veremos uy 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 dejen pasar pasando 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 en carácter 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 y por cierto el día de hoy ganó argentina 2 a 1 perfecto argentina así que vamos a ver nos clasificamos y lo clasificado por todos un país los de disc nos subimos en el stream a lo a lo a los robando a 5710 si escuchamos de mil flores y lesí por el aire es confirmado no ¿quién quedó? ¿quién? ¿todo pasaron? ¿todo pasaron? ya sí 1,2 sí 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 que pasa y el código capítulo para el nuevo pase de batalla nuevo capítulo nueva temporada igualmente para él para el sol alquil el wii de hecho alguien utilizó el código en fifa pues muchas gracias yo lo dice utilizo el código que había obras en el fifa y clave yo y compré a points para comprar jiménez el que me dijo comprar a raúl jiménez y ahora pero lo seguro no hice lo peor todavía a lo seguro no me creí a lo seguro compartiendo retirando y se nos complican se nos complican cuando llevas cuando el porcentaje 48 no ya vale ya vale creo ahora sí 44 20 80 así no me agarré 90 93 95 buenas noches por medio de 100 82 89 no me quedé a 11 que tiene chance está quedan cinco lugares no puede ser y quede bien se me faltó line de chet ya está un poquitito bueno me puede unir claro que sí una segunda ciencia a ver si me quieren enviar algo ojo están dando como coordenadas en el mapa no se códigos están dando códigos si los pones en ese del forno que de la temporada y te ponen las armas para que tú las veas el pico y todo aunque a mí no me parece no sé por qué qué raro a ver hasta que que se murió y pobrecito pero es el último sobreviviente en los dos países matías alvarado gracias por haber seguido la página bienvenido a la familia de momento ando cuando pues pues escuadillo escuadillo pero pues mañana mañana voy a estar haciendo es pues recuerden privaditas y va a haber también ruleta así que entiende pendientes recuerden activar el no diva ir directo para que pues le notifique por el pase de batalla el forno el último me clasifiqueta la reina te clasificaste por el último en el último alexander de me gracias por el like matías alvarado gracias por el like el audio no sé si lo puedo y tiene que ser cuando ok el audio si tengo que el audio me olvidé modificarlo así escuché el juego un poquito bajo pero el xx vale lo que me acaban de confirmar que los códigos que están apareciendo son para descubrir pues partes del mapa así que ojito las coordenadas más bien más bien más bien de des o no 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 valió 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 demande nombre no llega a la otra bailar uno valió ahora dino y me es que te voy a subir el volumen que lo tengo ahí esto ya debí a un ley un besito creo que no está y ojo no horrible y te voy a caer de un lado y ahora pues que le timbre dice va timbre mochito a ver Dale, listo, dale, listo, por mientras. Tintín, pues en general, en música. Tintín. A ver. Tintín. ¿Por qué no jugamos en squad? Ah, es que, pues, no sé, difícil, sería un ratito, no sé, para algo, creo. Ya vuelve. Pero le ponen en llenar, ¿cómo? Mira que está en squad. Ah, está. No, estamos nosotros. Ah. Ah, es que. ¿Cómo te explico, Sharky? Nos pueden decirte la la Z si... Lo ponemos en llenar. Sí, ponemos en llenar a veces. Ha pasado a veces. Wow. Ok, ponemos. Ok, empezamos. Quero rotip. Quero rotip. Quero rotip. Quero rotip. Quero rotip. Quero rotip. no me doy con la pelota quiero lo tip pero aquí primero qué rollo que esa canción debes ya todo el mundo compartiendo reaccionando compartiendo reaccionando jasmar marín gracias por la ley recuerden que mañana tenemos 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 sorteos de pase de batalla recuerden activar la campanita o el notify no divide y de chill pasamos no pasamos todo sí ahí está como el charki que todo el fin 31 luego su mapa era dimitri felia quita dimitri dimitri el arbolito dimitri la cosa dimitri movibles y se los pegas desde luego no se notan fueron los ajotes allí como los rinocerentes son tus compas no no fuera mes compas tengo que sobrevivir un minuto no y el otro ok yo he sido en el culo de un calculado no me empujó al sanar ni a qué perras como solo queda charco charqui no sobrevive sobrevive no charqui lo corralaron entre dos ya y justo hablar de los rinocerontes y si valió me hicieron se pasan de robo no hay si lo corro hombre como que en polvo es primo como es hablar del primo chillo el primo de chiquis y qué no pues es que de momento mientras que no está el forma hay pues dije un fall por cierto donde brille de bien la cocina yo creo la cena sana equipos vamos a equipar a ver al bolso de chile ojo es que pues de momento en el curso si exige bastante bastante no digo digo a ti camino no tanto si lo exige pero pero no creo que explosiones no pues no 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 sé gracias a ser y carza por el like como sacamos el warzone que ahí lo tenemos yo también la skin del operador ay no yo soy el que pasa mejor paso por el lado seguro esa canción la identifico otra vez chiquito aquí me lo cuento y clasificó 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 diego debía estar aquí y sin efecto un buen like por eso ya saben código caprich para el nuevo pase de batalla nuevo pase de batalla de ford night y o el club ford night y recuerda que mañana tenemos también tenemos sorteos de chile a tu eres el que me estaba agarrando echar aquí en la red mira de dónde todavía me voy a dar compartió el stream en la rama ayer después vamos a otra vez lo rinocerón de noche y yo digo que todos vamos y empujamos a ritmo si te vayas que chino ir a todos los días que se ha eliminado hoy motivación 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 motivado motivado motivando pero te chocaron entre ellos ¡Cuánta risa, no! ¿Por este capítulo? Convertiendo, reaccionando así Medio con el ¡El karma! ¡No puede ser! ¡En el máximo enplendor! ¡No puede ser! ¡No, soy el ladino! ¡Seguro, soy listo! ¡Seguro, soy chido! ¡No, me clasifique en el aire Apuesto a morir! ¡Ajá! Estaba ya casi Estaba cantándolo ¡No te creo! Yo pensé que ya estaba ya Eliminado Increíble, ¿eh? De salvarse en el aire ¡En el aire! ¿Qué hiciste? ¿Cómo se juega? A ver... Solo corre Por todas las plataformas Y lo tienes que saltar así Para que no te... Si eres un tentáculo Saca te digo que te corren ¡Mmm! Ok ¡Vamos, Sergi! ¡Vamos, Sergi! ¡Sergi también quedó en el aire! ¡Mira! A ver... ¿Cómo es esto? Les digo que se mueva Y su S quedan chiquitos ¿Cómo que queda chiquito? ¡Sargi! 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 Se va balanceando eso, ¿no? Ah, eso ahí también te puede capturar ¡Cuidado! ¡Haz con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Ya no soy! ¡Ya no soy! ¡La York y a Richard! ¡Ay! ¡Wai! ¡Justo! ¡Oh! ¡La vencia! ¡Y te agarró! ¡No, sátame! ¡Sátame! ¡Maboso! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró! Que se lo... y qué es en el chile aquí sobrevivió no es aquí no es aquí y esa primera maría para pipi pipi Gracias Ana de una vez Veníamos Compartiendo, rayonando ya Mañana Temporada de 4die Andaremos con todo Vamos a hacer el squad de los animales Vamos a hacer Bueno Diego ya es un conejo Te falta Yo voy a ser un drogo Comelo Así era Quack Listo Compartiendo, rayonando Compartiendo, rayonando En la tienda del fall Y en el del fortnite Y en la de fifa Y en la del fifa O bueno en cualquier plataforma de epic Bueno en el pantalón Perdón En el pantalón Si es cierto Avísenme No me lo había puesto Sharky es un pato enfermo Está pálido Está pálido Y ahora sí Ya, ya, ya Qué raro Es que de Sharky buena dice Nada Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro estaba escribiendo se demoraba en darle listo en el condejo plis es conejo el gatito además el mambo asistir en la zanahoria y me di cuenta en el brazo las audifonas alargitas el mambo una gatita que le gusta el mambo con todo lo malo es a la bella que en este mapa pasamos bien veloz bien veloz por haber compartido el stream aquí como no tenemos que pasar volar francesco virgolini el más veloz de todo con el número 45 que te hace un gol que te hace un gol no puede ser y que te va a pasar ouch ouch pase 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 cristian domínguez gracias por el like el de eric listo el gato y el conejo están roñosos como y pase 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 y a y salvamos nos salvamos vamos cierto me olvidé de actualizarlo del top del mes después de la partida vale bueno buenas arena ackerman cuando la voz en el hermano si pierde capis pierde mi familia como que si lo de estar del mes ariana ackerman gracias por el like por haber compartido muchas gracias harina en que comandamos como wiii si gira 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 mal girado para allá no para el agua será por el dpi que lo tengo en 1600 de dpi bueno duru 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 dututu dutun eso 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 que se come con queso vamos 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 ya si se puede no se puede hoy se puede lograrlo hoy yo vi o datos clasificados a peligro a peligro a que te lo canto compartiendo rellenos ya compartiendo rellenando no digo que éste directo que se creció por online para las noches de la canto no vuelva a hacer y irán también pasándolo y la preocupación y sí amor dice el eric que se queda solo porque te insistes y felicidad como cara la sana para que tenga la presión era moviendo debil que tiene dos problemas de vistas ahorita mismo que te enfocan todas las cámaras ahora mismo toda la presión para vivir y está tratando de hacer un buen un poquito ojito ojito clasificó por ella pasa creo la semis sin final o final de mí sin que en 14 compartiendo reaccionando 7 como como a ver qué mapa le va a tocar y este mapa de los malos a la bella que eso 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 ese mapa y me acuerdo que eso mira ese mapa bueno de vida que quede en carrera porque tuve medio país que no te creo no te creo los de atrás se cayeron de casualidad no puede ser pusieron algo increíble le pusieron algo y se resbalaron será que ganará la corona si gana sorteamos mil pavos mira ojo dice que se viene en el pavos de parte de gris o quito si la gana y usted donde caíste la última vez la revancha amorto puedes poquito vamos a ver vamos a ver podrá lograrlo 1 vamos a nada con miedo vamos vamos listo comenzó tiene toda la presión encima y y representando a ese equipo representando a ese equipo representando a ese equipo vamos vamos no no representando a todo su equipo todo su equipo no amigo no amigo no amigo vamos vamos se cayó buena no puede ser quédeme mis ojos quédeme mis ojos vamos por favor yo no te he ganado de esto quédeme mis ojos hay una buena persona que quiere solo jugar bien vamos a ver no no Dios mío Dios mío Dios mío no, ¿por qué le deseas eso? ¿por qué le deseas eso? solamente también quiere divertirte ¿qué te pasa? poquito, va llevándolo va llevándolo mira lo, mira la raza vete no no increíble en el panel de abeja en el panel de abeja uno, dos uno, dos uno, dos cuidado, cuidado, bajaron, bajaron uno, dos uno, dos y ay, 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 ay 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 ay, ay, ay ay, ay, ay todavía ningún eliminado todavía ay ay, ay, ay 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 ya lo estamos cantando desde estudios no teníamos todavía un eliminado discurso la primera eliminada que acaba de caer se acaba de fracturar no no es para mi ganas para mi ganas mira mira y lo aventaron y el efecto, el efecto el efecto el efecto de nosotras que depende ahora estoy yo que no existe líder sabías no porque tu lengua está afuera ah la esquina modificaron no no, así siempre sigo no, antes no estaba con la lengua así que sí no sí que sí que no oh era un dragoncito normal así que le pusieron la lengua no no yo me acuerdo no no porque no es squad ahora vamos a volver el burger aquí no vas a valer burger teníamos para mira si uno de nosotros llegase a la gran final así como ahora tendremos chances de ganar a ver a ver pero bueno ya tengo siete pilas ¿qué? ah que te va a abandonar jordi como vivete por azul un casco hay 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 los voy a mal decir a todos ahorita no jejejeje o les digas a la alceta por favor esquivo 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 ultra instinto minigo gato no ve en la roña no puedo una gana yo con el rinoceronte no creo que ya llegó la gran final aquí odio te lo juro ve pero pase pues en esquina y ya en falta quien falta nadie les indicamos todos sí no sé que creo que y un patito que qué a pasar pasaron compartiendo reyendo ya esperando la nueva temporada pero si fuera y para qué y yo Concentración, ¿eh? Mucha concentración No eres carencita, gracias por el like Qué lindo Buenas noches, buenas noches Thank you, thank you A las personas que están dejando su bonito like No, ¿quién hizo este mapa? ¡Auxilio! Vamos, vamos No, en cara a Messi En cara a Messi Dos veces me va Dos veces, tres veces, cuatro veces Llegó hasta Freezer En cara a Messi No, Messi No, 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 no Si, me, si, me, si, me, si, me, si, me sirve ¡No! ¿Qué pasó? Me caí No, eliminado Eliminado Increíble Increíble No le entiendo No lo puedo entender Sufrimos todos Sufrimos todos Eliminaron como Australia, bro ¿Qué? tú vas a hacer la siguiente eliminada ahora vas a valer burger con permiso y ahora pues Esquivó? Esquivó? Espero? Hay un hockdonk coche jugando que perrasco Ay, como eres? Me metimos miedo Chucky pasa el primero? No, no ya paso la sangre JARKI y vale el juego hay un bien post estorbando para que nadie pasara pero no dios mío y viste lo que hizo nada más hizo a la placa y pasó todos el vidal creo no yo creo lo que pasan ahora directo el al final porque hemos eliminado golpe de crea que es el mapa a ver por tu vida veamos explicando pero dice que sólo atacan las marcadas pero las de y no marcas no hay niveles que siempre hay buenas noches no que son los que se acaba de caer débil lamentablemente ojito y cayó también no increíble como se tropezó como tropezó y por haber compartido el stream de ingrid en que cuando nos comentamos a lo a ver a ver y siempre un fuerte abrazo después como tratas y yo en vista y corre vamos con todo y si se saluda dos vueltas noches el chile 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 pago con todo que pese con forna y pues ahorita los servers no están activados ni el juego por lo que hubo evento final y pues ya saben que cuando hay un evento final hay cambio también tanto del mapa de la temporada en este caso también y de capítulo ambas cosas y pues según 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 todavía mañana va a ser pues el juego ya pues listo así que ojo ahí recuerden cuando adquieren el pase de batalla código caprich eso me fue mucho mucho de chile vamos 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 equipo vamos equipo rompan pues metenle cabeza pues a la vez ya se montonaron todos se montonaron todos pues hoy cabeza 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 vamos 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 pero no tiene 21 puntos y como es un elemento me lo perdí pues no fue uno de los eventos tan tan buenos digamos porque pues era prácticamente hacer como un misiones pequeñas misiones pero pues no dejaron con el suspenso de del nuevo mapa eso es lo bueno lo bueno y pues el pase de batalla que va a estar con colaboraciones y todo así que ojito ahí ojito ahí que las colaboraciones siempre son chidas tanto de pues en juegos y creo que también de una serie y lo voy a echar así que un spoiler tanto porque si no se pierde el hype se pierde el hype hoy le dice de cómo el vídeo de un entrado como no pues sí sí de hecho ya es ya ya han colocado algunos spoiler de cómo es ahorita el pase que no te peguen los chinguillos así cierto este este de aquí es el primero que se muera le digo de la ala porque siempre me echan la sal no 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 sé por qué porque no sé si porque eres así porque eres así me fue la reña me fue la reña increíble porque me echó la chave me echó toda la sal increíble lo que dice se cumple el esquina y esquivando y esquivando de lo que vino se le hizo skin ojito de momento y aguanta aguanta tres segundos de momento todavía no sabemos las skins todavía los nombres en sí pero sí sí hemos visto pues como son de hecho están en pantallas de carga vale clasificamos me dijo el que se ve por favor y como es aquí otra vez otra vez a un enemigo vale ¿Por qué me lo avientan a mí? Ah, vale ¡No! ¡Me fui yo! ¡Qué sanos! ¡No! ¡A mí no! Ya no sé cómo se avienta en esas cosas No puede ser Estamos bien cerca ¡Oh, lo boté! ¡Lo boté! ¡Lo hice rebotar! ¡No! ¿Qué pasó? Lo saco un martillo ¡No! ¡No! ¡Ay, sobreviví! ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¡No, Debbie! ¿Qué has hecho, Debbie? ¡No, porque toda la vida me odias! También que me odias, pero no me avientes eso ¡Ay, no! ¡No, espera! ¿Cómo no se muere? ¡No, no, no! Estoy luchando por... ¡Ay, mejor me quedo aquí! ¡Ay, Debbie no se muere! ¡Qué, yo! ¡No, Sara, no! ¡Qué has hecho! ¡Qué de este, mami! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué quiere saber, no! ¡Ah, estamos todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Este de Kani! ¡A ver! ¡Ay, no sé! A ver, quiero agarrar la pelotita ¿Protará? ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya se fue! ¡Cayó la pelota! ¡Por sana! ¡Y ahora sí lo tengo! ¡Ahora sí lo tengo! ¡No! ¡No manches! ¡Nos mata el agua! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Nos mata el agua! ¿Por qué sube esa cosa? ¡Nadie, no! ¡Nadie, no! ¿Qué? ¿Pasamos todos? ¡No! Yo veo un patito No, pero no es Charguis que la aventó el martillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Ya no salimos, no! ¡Sí! ¡No podemos atacar a cabo de la ronda! ¡Dice esta casa! ¡Ay, dice! ¡Ah! ¡No! El agua, no sabía que el agua también subía a ese lugar Yo tampoco Justo estábamos en ese lugar No, no, no Era para pasar a la final ¡Pi, pi, pi, pi! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí ¡Sí, no va! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, increíble! es que debemos estar sincronizados aquí vamos a ver convertido reaccionando chat compartiendo un reaccionando vamos a ver croc 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 a ver vamos a ver que nos separa el destino que nos separa el destino vale, esto creo que es fácil aunque muchas veces he dicho que es fácil y después y mueres termina troleando la edad por confiarme a ver, a ver, a ver ¿y que otro juego podemos jugar? el juego de de meswick no se no se a momo a momo a momo ¿por qué no? ajá, la que le burles es ¿por qué no? no me acuerdo los nuevos mapas bueno no, pero jugaremos los 3 de siempre en la polonia sí, porque creo que renovaron, ¿no? hay otros nuevos sí no 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 la macchia y como que para de de las orejas cerramos plato dice hola amigos de alma como están muy bien muy bien aquí estamos y el bienvenido bienvenido digo a costa gracias por el aire buena noche buena noche me apoyaría mucho compartiendo rechirando y recuerda mañana hay sorteo de pases de batalla de fortnite así que recuerda activar el notificado sorteo y privadas tanto en ruleta como en privaditas así que ojo ahí atentos a eso atentos y luego pero ver a ver no está cochinada esto que es el laberinto ya el primero que me encuentre no 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 porque me chicas al cuál sal yo voy para el lado yo voy al de la derecha de la izquierda y que no lo entendí el azul es es el laberinto creo que yo estoy izquierda azul no está para la derecha al de la sala derecha el último derecho izquierda derecha izquierda derecha izquierda ya cuáles cuáles no sé no sé no cualquiera el que acierto dice yo digo que el centro el segundo el segundo segundo izquierdo segundo no pues no dime segundo izquierdo y no el que está al fondo no voy a contar capi no no es cierto que es aquí capi es que me regresa me regresa y me regresa yo me saco a ver este es hombre otra vez me regreso yo me metí aquí hoy me parece que es este sí es el rosita cólera el rosita pero cual el de la izquierda a izquierda a izquierda toda la izquierda pues está entonces la hambre y jorge no es estaba atrás creo el verdadero pero nadie se dio cuenta una izquierda si se sume a la izquierda no usamos para allá y no hay nada queramos payasitos en equipo roque ha sido vencido otra vez jajaja vallana recuerda que realizaré privadas ahí sí pues pueden entrar todos todos en las privaditas así que poquito ya estamos cuando en el partido de chile de chile así que vamos a darle vamos a darle de chile listo aquí el equipo se quedó debido a meches el ok me echas la sal no y primero ay 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 vamos a ver no sé ni qué es en el laberinto pero llegué como llegaste a dónde hasta qué punto yo me perdí pensábamos que pasábamos pasábamos y después parecía que era atrás había un lugar donde no no llega a entrar yo tampoco pero que era ese era el verdadero al final ya ves si era el final y aquí listo y si llevaba a el kit aquí no olvido listo pero si te vas a la taquilla se te quita ayer que me sale que no está ahora sí vamos de una no que llegué a la meta no sé ni en qué portal le metí apoyo también estaba que hay no esté de aquí está en el cual no me dice que lo has cambiado que si está en el cual ahí ya muy bien carriado otra vez a este mapa a veces me equivoco un poco un poco un poco un poco un poco un poco cuidado no un poco no me pasé de ahí no 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 Te caí. No. Por fin. Permiso, permiso, permiso. Permiso, permiso. ¡Siga tu madre! No, ¿qué? ¿Qué te ha visto, David? No, estamos en fin. No, 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 no. ¿Qué te pasa, David? ¿Qué te pasa, David? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir eso? Él solamente estaba diciendo, o sea... Fija de tu mami. Ay, no soy fan de mi amorcito, te lo juro. Estaba divirtiendo. Llego, 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 llego. No me digan que sea la primera en llegar de ustedes. Este... ¿Cómo te lo crees? No más. ¿Para eso quieren que dependa de ustedes? ¡Ay! Independiente. No me grites, que chillo. ¡Mira de quién tengo que depender ahora! ¡Suéltame! ¡Ay! Río Patricio, vamos a... Pase. Dependen, 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 confían. Confío, 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 confío. ¿Cuál izquierda, Cami? ¿Cuál izquierda? ¡Ah! 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 no debo valer otra vez compartiendo reaccionando compartiendo reaccionando el século y corre hasta la meta también en la ruleta recuerda en la ruleta y las privaditas de chile bueno pasamos con éxito y pasamos el capitán de américa se cayó no te creo mi hijo de tu madre no es la culpa de tu skin ¡calamardo, sal de ahí, calamardo! ¡calamardo, calamardo! ¡calamardo! calamardo 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 ven a pasar por mi van a pasar por mi al mío yo 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 partí párate, párate, mamá, partí 33 puntazos posición 2 y aquí pues el número 2 que lo pasamos y que se juega y si lo chabas convertirnos rellenando chat compartiendo reaccionando recuerden que hay nuevas armas en fortnite nueva escopeta y nuevo rifle tenemos en fortnite y obviamente el nuevo mapa y ya estaremos poco a poco viendo vale muy bien pasamos pasamos perfecto que esta es la final casi no hace mal la siguiente ronda es normal como era que es y si a ver trataremos por dónde se podría ir mejor por no es que veo los por eso esta el torino bueno si a donde diosito me lleve ahí te voy san pedro no los golpes de la vida los golpes de la vida son así toma tu aletorio sube 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 ya déjame aquí le gritas dios mío es solamente es un personaje son píxeles son píxeles son píxeles son píxeles por favor déjala y y y y nos vemos uy patricio estrella está haciendo la estrella ojito equilibren bien equilibren bien pues vamos anda vamos hazlo vamos 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 se hace se hace se hace no no pasé pasé que me por el corte me lo salta jajajaja ahhh en la anterior fico en san pedro no 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 ahhh quien puso eso casi valgo ajá bull también ha calculado calcular vamos i llegamos a la final no Escuadra, 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 sí, cuatro escuadrones, pum, la corona. Vamos, 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 a ver, no, ¿todavía? No, me roba la cola. Ah, sale la cola, qué asco. A ver, aquí le toca a... Vale, tengo una idea. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene o nosotros robamos? ¿Qué? Creo que robamos. Ah, yo la tengo, yo la tengo. Ah, ok, ok. Yo no la tengo. Ya, pero tienes que quitarle a alguien que si la tenga. Porque ellos van a querer venir con nosotros para quitarle. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Auxilio, no, me la quitaron. Ay. Ay, este de aquí siempre se deja, pero... Se la quité, se la quité, se la quité. Bueno, 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 bueno. El equipo... No puede ser, nosotros, miren cuánto llevamos. ¡Holi! Bueno, no estamos en riesgo, no estamos en riesgo todavía. Encárame, sí, encárame, sí, encárame, sí. Agarra, agarra, agarra. ¡No, me lo agarró! ¿Qué? No. Me quito. Sáltalo. No, estamos en peligro. Ven. Agárralo. 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 ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡No, agárralo, agárralo! ¡No, agárralo! ¡Bueno, bueno, agárralo! ¡Puégate, puégate, 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 puégate! ¡Ah! ¡Me lo agarraron! Yo casi lo agarré. ¡Huye, huye, 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 huye! Es la única que está con vida. No, 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 no te creo. No, 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 no te creo. Ya, ya, la agarré. ¡Eso, eso, eso! ¡Gare, gare, 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 gare! ¡No, me lo agarraron! ¡No, otra vez! ¡Gare! ¡No, recupérala! ¡No, recupérala! ¡Dime qué pasa, güey! ¡No, recupérala! ¡Quítasela, quítasela! ¡Qué perrasco! ¡Lo derriba, lo derriba, lo derriba, lo derriba, lo derriba! ¡No, güey, no, güey, no, güey! ¡Agárralo! ¡No te dices! ¡No manches! ¡Sí! ¡Máximo esfuerzo! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, güey! ¡Debe de tenerlas todas! ¡Hijo de su mami! ¡Ay, te voy en San Pedro! ¡Ay, ok! ¡No puede ser! ¡Varria, a veces la tenía! ¡No, pero sí estaban bien organizados entre dos, se agarraban! ¡Sí sabían cómo jugar eso de ahí! ¡Nos tratamos de desesperar! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡Ya sabes filtrar el segundo estilo de lleno! ¡Ojito! ¡Tenemos un segundo estilo de lleno! ¡Para los que no saben lleno! ¡Es un skin de Fortnite! ¡Y siempre está el líder de la orden imaginada! ¡Siempre está lleno! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Este qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué palacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jalón de orejas! hay que ir todo ya no hay muchas meninas que es quien no tenía selección pero alessio auditorio no tengo dragones es brasileiro al país más grande del mundo a ver cómo se debatir en el pase de batalla el 14 todavía está gratis y en la vida que es lo que es vamos x force escuadrón x force y después cada uno aterriza mal convirtiendo rollo no digo capilla de verdad y si mira el del spray abre la tapa y punto y listo al del tomate pero viento al d el de piña es lo jugo aquí entendieron no entienden y don cangrejo don cangrejo don cangrejo una pichada tan cangrejo es la mejor un reloj canadá me tocaba eso eso lo dice mi cabeza mi cabeza mi cabeza me tocaba y tanto mi cabeza alex bienvenido alex bienvenido bienvenido recuerda que mañana tenemos sorteos de pase batalla también de forma y tanto de forma y como d pues en privada y en ruleta vale dos modalidades para que puedan ganar así que mucha mucha suerte recuerden notify para que les notifique cuando estemos pues el streaming si yo en la nueva temporada si el ex como y me que es un mapa bueno porque no el mapa que me echó sal la de y ahora si te he hecho la sal de mí toma poco madera yo también tocó madera que no haya mucho también no ahora debí no lo primero y caíste no tengo madera y me echaron la sala a mí no 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 tocó madera tocó no tocó 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 agua y toque agua va a usar que íbamos a nada hola vamos ustedes pueden yo les iba a seguir pero dije y si después se retrocede no te creo no no te creo lo eliminó otro pasamos creo no sí porque cayó si les invitamos porque especificamos porque cayó justo el rinocerente estaba en el suelo entendido y lo remoto a pesar de haber caído todos dónde dónde con galleta vamos vamos ¿qué es esto? pero es de aeros ¿qué? nada más no tienes que caerte va entendido pero o sea va a subir por todo eso tenemos que subir o sea porque va a estar subiendo así hasta llegar la meta pensé que tenía que saltar uno por una no, no, no no lo veo hermano, hermano ah, que se mueven con razón ¿te caíste? sí, no lo entendí no lo entendí ¿qué son estas cosas? oh, ay no ay no combinado con esa cosa no, 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 no estamos capi corre, corre, corre corre, corre, corre no miren que soy el único ¿para dónde voy? ahí, ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí brinca brinca ya, no, ya, vamos ¿qué puede ser? no, güey no no lo primero que te dice no, güey es que estaba combinado con esa cosa con eso de te vi caer en en esas de los rombitos dije no ay, ay, ay ay, estaba fácil después creo creo que sí, pasamos caigan caigan pasamos ay, menos mal día me había salido todo de regones no con su salud Salud Gracias ¿Tienes fondo, eh? Yo Gracias Gracias Es esa cochinada que te la asigió Ah, sí, 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 sí Ahora sí, vamos A ver, buenos cabezazos ¿Qué? Con esto voy a dar buenos cabezazos a las puertas Para que se sienta tropical Vamos Para que ahora sí me vean a distancia Tremenda cabezota Y no me van a ver A ver Ya todo el mundo Compartiendo reaccionando código capiche En la tienda del fornell En la tienda del fornell Dejó Vamos A ver No te digo ¿No tienes un juego de terror para que juegues? ¿Juegos de terror? Ajá ¿Cómo cuál? No sé cuál tienes ¿No tienes igual? Descargado ahorita No Creo que live for death Sí Live for death No te es un amigo A ver En la otra está bien perro Loco Bien perro Solo si tienes valentía Yo ya lo jugué La dos es donde está más realista Creo que juegó el cuatro Bueno la uno tienes Full screen El que jugué al principio no da muchos Pero ya Después de Que pases lo del helicóptero Ya está bien chido Permiso Son 55 puntos Hasta que no pasamos ¿Qué? No pasamos Si estamos adelante ¿Por qué? No pasamos No ¿Qué? Increíble Todos puntuaron Quedamos en el once Pasaban diez Y todos puntuaron Todos puntuaron Grandes cantidades Nos tocó con puro bro Puro queroro Mejor que trabajo Que eso mami Queroro Este skin está Este Es que Full skin Full skin Full skin ¿Qué es la diferencia Si 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 No tengo su Algo chido No sé ni que me puse Va ¿Qué es eso? Capito Pintamos toda la casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Charqui Es un payasito Voy con seco y corbata Vamos todo el mundo Compartiendo Reacciones Compartiendo Reacciones Compartiendo Reacciones 12-16 12-17 Ajá Se quitan 11-17 Ya son 12-17 Ojo Ojo ¿Cómo se ve la ola? Lo había interesado Solo El trailer de la zona ¿Cómo? Lo había interesado Lo había interesado El trailer de la zona Ah, en tres horas sale Hoy no se duerme Ah, no sacó ¿Qué? Oh ¿Se sacó? Me sacó ¿Salimos? Bien Semana acá de iniciar Fugar Ay, no Perderás toda la experiencia Y perderás todo Jamás Digo, usted Ay, acaba de iniciar ¿Qué te voy a quitar? Ah, porque Porque es ahí Ahí voy El trailer Estaremos viendo A ver Perdón Estaremos viendo Ahorita Vamos a ver Algunas cositas Si es que Ya acaban de Vale Tenemos a Geno Que tiene Pues Nuevo 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 Bueno Nueva skin No se ve por acá Ah, es por el brillo A ver Ay, tampoco se ve Lleno Bueno Lleno Está lleno De sorpresas Claro 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 que sí No se ve Que me! No se ve Grat yep Un poco Un poco No se ve y aquí un bus y déjalo hoy se duerme o no se duerme qué dicen no se van a estar en el stream para siempre donde que están las filtraciones no sé yo digo si es que no creo que eso sí no lo que me refiero es que después cuando quieras averiguar el mapa y todos vas a estar vas a estar así todo con un sueño después para ver el mapa pero segura vas a aguantar me tiré de mi carrera jose can do es la temporada a ver las temporadas hemos iniciado bueno casi desde que has llegado no mira ya pero estamos no tenemos cuatro chicheto las cuatro en la mañana y no he dormido nada convertido en reacción de chat vamos vamos podemos juntar bien podemos juntar bien nada más no caigan lo primero que digo los primeros que hacen 40 puntos miras 40 puntos como para que podamos remontar esta situación vale 11 y en qué no pasamos en la otra vez en el 11 nos quedamos perdimos señores cerca sí perdimos señores cerca no alguien tiene que apuntar mal no porque nos quedamos a un punto del 10 si no todos el free fire o sea que el free fire qué aparte de fall multijugador déjame ver pues sí tienen este steam no que no se va a pagar no para no pues en los gratis a ver pero primero voy a ver el d a míralos gratis del wide control borderlands grande porque son gratis también para el spot y play pero grande por el auto este gta 5 no se ocupa rockerlin playstation plus y game pass también está para hacer esa ya se hace que se hace no no ojalá de la oreja vamos skin ojalá de la oreja que más me gusta saturnalia de escapistas chetum valhalla el resto es cotocuara mongos en steam solamente tengo left for dead no a mí no me gusta tengo fortnite fortnite va va si ahorita no fortnite no like genshin pack no nunca le he jugado este nesquik valoran no no este va ahorita el otro es este overwatch ah esta perra esta perra esta perra overwatch se decide overwatch 2 wapix jesmin roja gracias por el like buenas noches buenas noches jesmin a ver otro más podría ser el el billet lo pusieron gratis no no lo pusieron en descuente 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 yo tengo 10 y no budaaaa hua no na no 사랑able si pero s nunca no estoy bien miren primero los dos que tienen disponibles porque no ganamos una coronita no es por eso es por eso es por eso y el mejor día de mi vida termina el qué esa temporada acaba tan rápido no es que nos van a grabar el 7 de diciembre ya valimos y lo que el 7 de diciembre acaba la temporada de boca esponja no comprar lo que es poco solo no está en paz s si hemos todo listo a ver quiero ver qué otros juegos puede ser en 35 salen el gang visto got of war got of war ragnarok ok va 5 en el play 5 no el voto en el voto bueno se puede jugar en la plana de gang visto dale lista charco goto no se están jugando otros juegos que no ni yo mismo entiendo Estamos jugando el mejor juego ahorita y el moticón del osito Vamos a ganar el mejor nudo Vamos a ganar Vamos a ganar Ángel Diego González, gracias por el like Buenas noches No, ¿qué hicieron, hijo de su mami? No, me perjudicaron a mí Vamos, vamos, vamos Uy, pasé No, pasé pero al inframundo Pasé Pasé 99.000 puntos No, manches, no, no pasamos No, 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 no me digas otra vez Quedamos empatados con el otro No, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué tenemos esa mala suerte de quedar empatados? No, ya ni empatados Ajá, no No le pueden restar puntos Qué rollo Todo será el lobby rápido Todo será el lobby y listo Todo será el lobby Cambie en el chip Cambie en el chip No, no es posible que a la primera no nos haya hecho eso Todo listo, 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 todo listo Vamos Me dieron headshot Headshot, headshot Listo, Sergi No, 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 ni así estoy cargando en el mismo play No, tampoco en la Xbox Listo, desde la pantalla de carga Listo, dije Eso Ganaduras, mente de campeones Compartiendo Compartiendo, reaccionando Compartiendo, reaccionando Somos 100 personitas Todo el mundo Compartiendo, reaccionando, compartiendo, reaccionando ¿En qué te ríes? ¿En qué te ríes, hijo? Que de nuevo este nivel Ah, muy bien Hay que jugar a Gartic Phone Y si Hola Vigo ¿Cómo estás? ¿Podemos jugar? ¿Sala privada? ¿Cómo es eso? Necesitan 10 para que empiece Ah, privadas No, pues es que somos solamente 4 Y para una privada Ah, es como hacer una privada así como esta, ¿no? Ajá Se requiere varias Están 10 para empezar Sí, sí, sí De fuerzas 10 Dale, 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 dale Esta vez no vamos A cometer el mismo error de la pasada No, otra pagante un globo No voy a cometer el error de la pasada Nada me va a detener Este va por vosotros, equipo ¡No! Ah, lo bueno aquí va por nosotras Sale, Patricio Estrella A ver Estaba por vosotros, equipo 36 puntos Cuarto Y quinto Ya, ya, ya Arribamos, ya Sextos no puede ser No, otra vez, la maldición No, pero si quedamos sextos Aquí se lo pasan 10 Sí, pero Ahora sí No sé cómo hacen, pero puntean más Cuando pasan por el lebrado ¿Ves? Por el lebrado Va, esta vez pasamos ¡Dairon Silva! Gracias por el line De momento dicen que Pues es de 10 Por lo que tengo entendido ¿Ves? ¿Tú la crees? Yo la creo ¿Cómo es eso? ¿Es como con código de creador o qué? No, cualquiera la puede hacer Vale, sobrevivan Ahora solo es un rinocerante Así que hay más chance Ahora que está bien loco Y ya sumaré 5 te apuesto Si pide 10 jugadores Te dono ¡Mil estrellas! Bien Mirado Uy Me aventé Vine a contarme el chango siempre dicen lo de mil estrellas pero al final es fake no quien cayó la bolsita no son no querrá ya hubiese tumbaron otro para que sea 10 puntos más ya ya valimos me ha sacado hijo de su mami me aquí ven aquí ven aquí ven aquí muy sin ver un otro puede ser porque si sobreviví hasta el final porque no sustente yo me sostengo de ese cuadrado 2 ludo luego luego lo de la luz de los dos hace tiempo que en el juego si lo he jugado pero no me acuerdo ahorita es el juego así como d d con fichitas sí pero no me acuerdo ahorita tienen que refrescarme la memoria y pero intentemos una vez más y luego donde tengo que abrir cambiara lo que estoy jugando en el stream me pide cambiar después al puto a ver de chico si es el ludo no les es como el carlos que pone forna y está cuando si se puede cambiar por eso no se puede cambiarlo durante vamos a echar que dice juega más lado pero hay que darle una última más de falda más damas por mí de la casa de amorcito lo que ya diga qué va esta última y vamos saludo mientras voy programando voy programando voy programando quiero ver esto la publicación obligatorio título fold pues estoy jugando a fold es último jugando a existe el ludo ah ludo club así se llama ya 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 lo tengo ya la siguiente la cambiamos el ludo está en el mismo fb fb no mejor se te manda la enví tú le pones que sí y ya te metes solito ya hoy día no se duerme todo para qué para un trailer por qué por negligencia no por favor por favor porisy por favor solo la sumaría No, no la calculé bien No te creo What the fuck Por mi equipo Ok, voy a llorar Por tu país, Capi Dicen que los Capi Mi destino es pasar esto Mi país Entonces, su mami No Abran, abran No, no, no Vale, según la zona me dijo por acá No, suélteme, me lastiman Llegan en puntaje Vamos equipo, vamos, vamos Por un segundo, dime que pasamos Te has clasificado al mundial, bien Rumbo al mundial de Qatar Ya se filtró el pase Ya se filtró las elecciones que van a Qatar Vitor Vitor, y te enseñaremos Si es que tenemos el permiso de Formes Muchita con sueño Ya ves, ya se filtró el máximo Vitor No quieres apagar y prender a los dos ¿No quieres apagar y prender a los dos? ¿No quieres apagar y prender a los dos? Apagar Apagar y prender y no lo hacen de la fuerza es clasifica el top 5 es de la izquierda al todo toda la izquierda yo digo que es para atrás oye Diego, tu sabes que eres izquierda? si, no soy dislexico, de casa ni nada no, soy dislexico si es acá si, era la derecha perdoname mi vida a cual entraste? aquí voy a entrar no, yo no soy canteo ah si, era en este a ver sana a ver, cada uno distribuirse bien dime, ahí es? es que es acá aquí, ahí es? si ya y aquí y acá distribuirse cada uno a un lado a ver no, no es este no, no es este no es este, ya no, no no, no es? es? no es? ya yo voy a entrar el detrásito del costado nada más que entraste no, no es tampoco no es? si, vi, vi no te saco jajaja por qué, por qué, por qué en peligro, en peligro este si si es? a cual te metiste? cual, sana, cual? este de acá, este de acá, Cherky Cherky, donde estas? sigan la estrellita del medio sigan la estrellita del medio donde señal esa cosa t3 sigan la línea de abajo jajajaja no queda, 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 queda por acá hijo de tu madre por acá por acá, por acá de acá yo sigo y qué? ojo, no ganó? dime que ganó? vamos, debí yes jajajajaja no, yo pensé que era a ver ya pensé llegué llegué y decía no no porque no se elimina sana supone que teníamos que pasar no ya lo entendiste ya lo entendiste mi amor ya eso todo listo ya la entendió todo listo todo listo todo listo todo listo todo listo revancha de nuestra revancha de nuestro momento la modalidad del pase ya como lo entendiste esa parte del medio del medio sigues una línea la única que está conectada al medio sigues la sigues aquí y esa es la que te marca donde a donde tienes que entrar en el mismo laberinto si hay una línea va si en caso nos toque eso ya no vas a poder escoger las recompensas por niveles ya vamos a ser salvados por la salida es pero no me coger ahí no 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 va primero las damas si es que toca Si se mueve Si es cierto Ay no, los rinocerontes Les he hecho todo el mundo compartiendo, reaccionando, compartiendo, reaccionando Somos 100 personitas, somos 100 personitas Aún no han dejado su reacción Si aún no han dejado su reacción Este video es buena reacción, claro que sí Uy, deja de pasar Pasamos, 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 pasamos Todos, pasamos, todos, somos felices Todos No me caí Gracias por el like Lirico No, no, no había venido ya Aguante, 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 aguante Llegué, 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 llegué ¿Cuántos puntos? No, yo me voy a meter Vamos, vamos, vamos 30 y 30.000 puntos 80.000 puntos y se vamos corto puesto vamos 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 pasamos pasamos vamos a clasificar el mundial vamos a clasificar el mundial todo el mundo compartiendo reaccionando compartiendo somos 200 personas somos 200 personas todo el mundo compartiendo y una risa vamos a clasificar compartiendo el código capricho 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 eso 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 mira no se quedó colgado es que no se quedó colgado se quedó colgado se quedó colgado no yo lo vi colgado se quedó colgado ese se clasificó árbitro revise Ese, ese sí que lo dirijo Esta casa de lava, qué asco Ay, no, este mapa ya me dio miedo Ay, no puede ser Hora de sufrir A ver, qué error o truco Ahí alguien hizo un truco, pero no No sé si replicar Yo quería replicarlo Yo pues lo... No, me va a jugar a decir que se va a salir mal y león Sí, de ahí voy a... Es que... Es que... Ay, no, te haré caso, no lo haré Es que se había chido Pues de que se vea que la gracias son dos casas diferentes Es que le salió tan bien Oye, mi permiso Oye, dile permiso antes, que pases No, permiso también No, una pelota me cae Permiso, 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 permiso No, 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 me quemé Ay, en las piernas Ay, me di permiso Vamos, vamos, Ana, me acabo de caer ¿Quién más se cayó? No me va No Todavía estás con vida Todavía respiras Ay, verdad, tuредa Vete inútil Te acabo de escuchar Tiene el botón de proximidad Ay, Dios mío, no, Dios mío el gol 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 y si no soy yo pero esperando aquí en falta Ya, morimos. Bueno, murieron. Y ya pasamos atrás dos. Pasamos segundo, ¿no? Sí. Dime que... ¡No, no! Mira, hay un empatado. No puede ser. Con suspenso, ¿eh? Me da risa lo que se ve de la rejilla. Quieren agarrarse y ¡pum! subirse al cuadradito. Que no toque la de las frutas, por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mira, que tengo que empujar, este, un... Sí. O va, pero esto está empujando y te subes. Va. No, pues, yo subiré nomás. Va. Uno tiene que subir, eh... Mientras que los otros están empujando. Pero cruce rápido. Empujen todos, nada más. ¡Cálicera, cálicera, cálicera! ¡No, no empujen! Vale, 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 vale. ¡Ya, ya, ya, ya! Ay, Dios mío, no. Primero, ¿qué digo? ¡Buster! ¡A ver, empujen, babosos! ¡Empujen, empujen, babosos! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Ábrate, capi! ¡Ábrate! ¡Sano! ¡Ay, no, hombre, mijo! ¡No, ahora para llegar ahí! ¿Nadie quiere empujar? ¡Empujen, pues, sanos! ¡Ahora empujen, 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 empujen! ¡Vamos, amigos, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Empujen, empujen! ¡Ey! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Sharky, shurky! ¡Cásame eléctrico, tú y shurky! ¡Vuelve, shurky! ¡No puede ser, shurky! ¡Encardo! ¡Surve, suve, suve, suve! ¡Nomás, cómo no te vas a agarrar de la esquina! ¡No! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Llegué ¡Ay, no, no, no! ¡No me digan que por mí! ¡Sí! ¡Si no llega, sí, eh! ¡Bueno, Capi! ¡Llegué, Capi! ¡Capi, Capi, 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 Capi! ¡No, no, no! ¡Valimos, valimos! ¡No, no, no! ¡No me digas! Aquí dice que pasa el cuarto ¡No! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Es que me empujaron! y empujado y me caía me empujaba y si yo ponía la caja para que se subieran y las alcanzaba es que hicimos todo lo contrario ahí se me aparecen lo conozco si no más lo vi no más pero no lo había vivido y a que lo saquen qué hasta las que dos y media sacamos el brief a hierro va bueno entonces vamos a hacer este cortamos y regresamos entonces volvemos en breve vale voy a cambiar de juego vale muchas gracias por haber estado aquí código capiche recuerden y vamos a ver house ya que hicimos 20 personas y 20 200 personas te ríes porque te ríes es de jim es go lego aunque hayan es mando